Estamos en el aire la situación actual por la que atraviesa lo que es la aplicación o el llevar a cabo la cirugía plástica de tipo reconstructivo. Las unidades de quemados en algunos hospitales del país, ¿cómo se está realizando ese trabajo y qué hace falta? En Venezuela realmente como unidad de quemados solamente hay una que es la unidad de quemados de Maracaibo en el hospital Coromoto. En el resto del país y no en todas las ciudades de Venezuela, Caracas tiene alrededor de cuatro, creo que son cuatro hospitales que realmente reciben quemados. Los demás hospitales no reciben quemados y de ellos el hospital militar y el hospital del Lídice junto con el Pérez Carreño. Probablemente somos los únicos que tratamos y manejamos quemados y el Domingo Luciani de manera, vamos a decir, con mayor atención. Sin embargo, tenemos muchas carencias. A nivel nacional creo que hay alrededor de 60 camas, no más de eso para quemados. Estamos hablando de una población de 30 millones de habitantes y solamente 60 camas, alrededor de 60 camas. Entonces, nuestro trabajo ha sido tratar de crear grupos de trabajo con los organismos encargados a nivel gubernamental de mejorar esa situación. Sin embargo, no hemos llegado o no hemos logrado que nos escuchen de manera adecuada. Aparte de la cantidad de camas también, ¿cómo están abordando el tema de las personas que sufren amputaciones por alguna lesión o accidente de tránsito? Bueno, en eso sí trabajamos más en conjunto con la gente de cirugía ortopédica y traumatología para lo que es la parte de, en el dado caso de que se produzca una amputación y después con la gente de rehabilitación. Ok, ya ahí probablemente no es tanto nuestro campo. Nuestro campo va más hacia la parte de cuando pierden tejidos, por ejemplo, piel o músculo. Entonces, nosotros sí entramos ahí para la parte reconstructiva en cuanto a rotar colgajos, colocar injertos de piel. Pero como estamos en esto de las carencias que tenemos realmente, los hospitales a veces no se dan abasto porque tenemos muchos pacientes, pocos recursos y realmente necesitamos que nos escuchen. Muchas personas no acuden a este tipo de cirugía plástica luego de haber sufrido, digamos, quemaduras bastante importantes, precisamente quizás por los costos. ¿De qué manera suplir esas necesidades? No, los hospitales realmente tenemos grupos en los posgrados, inclusive nuestros muchachos, junto con los diferentes servicios de cirugía plástica, donde prestamos esa atención definitivamente sin ningún tipo de costo, con el mayor cariño del mundo, como quien dice. Y tratamos de solventar en la medida de lo que nuestras posibilidades y nuestros recursos nos permiten todos esos pacientes. Evidentemente, en la parte privada también pueden acudir, pero ya eso es otro punto. Vamos con algunas reflexiones finales. Doctor, ya nos quedan pocos minutos. El tema es súper importante y súper extenso. ¿Cómo hacer, siendo que muchas veces los riesgos que se corren a la hora de asumir una cirugía tienen que ver mucho con la desinformación? ¿Cómo hacer para escoger al cirujano plástico? Sí, pero no me puedo quedar con la respuesta de los quemados, porque es algo que nos duele. Porque cuando tenemos un quemado, es decir, nadie sabe lo que es un quemado si no tiene un familiar o se ha quemado. Indudablemente, nosotros necesitamos en el país por lo menos 6 o 7 unidades de quemados, pero que por lo menos manejan 20 o 30 camas cada unidad. Y distribuidas no solamente aquí en la región capital, en las diferentes regiones del país. En Oriente, en Occidente ya tenemos la de Baracaibo, pero necesitamos abajo en Amazonas, necesitamos en Puerto Cabello. Necesitamos expandir, me explico, para poder dar una mejor atención a estos pacientes. Eso es indudable que sea un proyecto no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Ahora, ¿cómo elegir a un cirujano plástico? ¿Cómo elegir al profesional adecuado? Cuando ustedes van a nuestras consultas, nosotros no examinamos al paciente. El paciente es quien nos examina a nosotros. Es así. Y responsablemente uno tiene que darle la mejor orientación al paciente en cuanto a qué es lo que se puede operar, qué es lo que debe ser, y llegar a un acuerdo en cuanto a cómo cubrir sus expectativas. Tenemos un grave problema porque hay muchas especialidades, personas profesionales de otras especialidades, que se están con una intrusión dentro de la especialidad de la cirujana plástica. Te estoy hablando responsablemente de dermatólogos, ginecólogos, te estoy hablando, no todos, te estoy hablando cirujanos, que quieren, no, tranquilo, yo te hago una recepción del abdomen, otorrinos, hay una sociedad que la descalifica. Entender que hay especialistas para cada área. Sí, pero lo descalifico porque profesiones que no son reconocidas. Tú hoy por hoy, yo no entiendo cómo un otorrino puede estar haciendo liposucciones, sacar grasa, de un miembro va a hacer reconstrucciones faciales. Eso no está habido. No puedo entender cómo pueden estar haciendo blefaroplastia de dermatólogos. No solo son todos, son amigos míos, una gran cantidad de ellos, pero otros, de verdad que yo los descalifico totalmente. No entiendo cómo un odontólogo que hace una especialidad de cirugía, buscó un mastilopascial, que esa es tu competencia, nada más lo que es el mastilar. Es decir, en resumen, el llamado es a las personas a tener en cuenta que hay especialistas para cada área y a tener muy en cuenta y estar muy bien informados a la hora y a la escogiencia de quién es la persona que va a aplicar en este caso o que va a... Investigarlo por internet, buscar quién es tu cirugía. Bien, muchísimas gracias a ambos. Se nos acabó el tiempo. Estábamos conversando con el doctor Jesús Pereira. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Máximo Facial. Y también la vocera de esta institución, también cirujano plástico, la doctora Gladys Show. A ustedes muchísimas gracias por la inmensa participación que tuvieron el día de hoy a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Soluciones GB. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y que hayan aprendido tanto como nosotros el día de hoy. Recuerden, como siempre, que el ejemplo comienza por casa y que siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.